Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia sobre Animal Crossing y seguro que ya os habéis dado cuenta de que directamente hay un nuevo evento por así decirlo en Animal Crossing y bueno pues directamente estáis viendo el gameplay y esas cositas para que lo veáis y bueno ya os habéis dado cuenta que ha salido lo de notificaciones siempre os sale las nuevas cositas de que salen nuevos vecinos y todas esas cositas nuevas que salen habiendo en este nuevo evento se estrena la nueva colección de cristales polares y es que ahora podemos transformar nuestra parcerla en un deslumbrante mundo de cristal con la nueva colección de cristal polar que ya está disponible y este evento estará disponible hasta el 24 de febrero del 2018 estará disponible el evento de la nueva colección de cristal polar que está muy chulo ya sabéis que para poder conseguir estos cristales tenemos que hacer recados a los campistas y nos van dando esencia cristalina y si vamos reuniendo lo suficiente podemos crear estos muebles y ropa especial del evento además también podemos conseguir esencia cristalina si superamos los retos que nos van proponiendo normalmente te hacen que hagas una mueble y te dan siempre la mitad de lo que cuesta entonces en muy poquito tiempo lo conseguimos el mobiliario de la colección polar hay cenadores cristalinos, árboles cristalinos, una cama cristalina y bueno hay muchos más que estéis viendo en la imagen que bueno ya sabéis que siempre tenemos que darle al botón de crear y crear la ropa pero por ejemplo lo que sí que nos ha gustado más ha sido la ropa de la colección de cristal polar y es que hay pelucas, hay capas también de reina y está muy chulo como he dicho el evento está disponible desde el 16 de febrero hasta el 25 de febrero y por supuesto también tenemos nuevo material en la cantera a palazos así que también podemos conseguir por así decirlo estas esencias cristalinas en la cantera y por supuesto ya sabéis que no se puede crear este mobiliario de ropa exclusivos cuando haya concluido el evento pero sí que tendremos las esencias cristalinas guardadas en el inventario en objetos importantes por supuesto si empezamos a crear una prenda especial antes del fin del evento pues lo podemos obtener incluso aunque pase el proceso es decir, si os quedan dos minutos para que se acabe y ponéis una cosa de seis horas cuando acabe las seis horas podéis obtener ese mueble sin ningún problema y luego no os preocupéis porque la ropa de mobiliario del evento podrían volver a estar disponibles más adelante comprándolos de alguna otra forma o cualquier otra cosa ya sabéis que también podemos superar los desafíos especiales y solicitar las recompensas mientras el evento esté disponible como estaréis viendo en el vídeo el pequeño replico que os he hecho pues se puede ver tranquilamente cómo se ven, cómo se hacen, cómo se consiguen pero bueno también os voy a contar aparte de este nuevo evento de cristales también tenemos nuevos campistas que seguro que ya los conocéis como estáis viendo y es que tenemos también bueno señalitos por supuesto también sus muebles favoritos y todas esas cositas y bueno estáis viendo que hay nuevos personajes que por ejemplo está Katia que se parece a los del Tamagotchi no sé si os parece a los muñequitos del Tamagotchi pues se parece muchísimo también está Octavio que es el pulpo también hace muchísimo tiempo no le veía por ejemplo Eucalín que es un koala súper chulo con gafas no lo voy a llegar a ver nunca en Animal Crossing mira que he jugado todos los juegos pues nunca lo he llegado a ver y está muy chulo luego también tenemos a Rosalina que es un ciervo por así decirlo el color rosa que está muy bien y por supuesto Lupita que a todas las tenéis que conocer el lobo también de Animal Crossing luego ya sabéis que se van a ir viendo nuevos personajes y muebles también poquito a poco como ha pasado ahora por supuesto para poderlos invitar tenemos que llegar a un cierto nivel para poder invitarlos pero bueno eso ya lo tenemos que saber todos ya de sobra que si no tenemos un cierto nivel no vamos a poder ni traerlos a nuestra parcela ni hacer nada con ellos porque es lo básico de Animal Crossing Pocket Camp así que no os quería contar nada más solo que pudierais ver un poco el nuevo evento contadnos un poquito sobre este evento hasta habéis visto ya todas las cosas de los vídeos cómo se hacen, cómo se consiguen bueno es súper fácil ¿no? siempre haciendo ricados y esas cositas y cada vez que vayamos haciendo un nuevo mueble de los cristales con esa esencia cristalina por eso se llama sí esencia cristalina o por eso que era y bueno ya sabéis que los objetos se tardan muy poquito en hacer consumen los primeros muy poquito de 10 en 10 una cosita así entonces ocupan muy poquito y cuando eso cuando se acaban pues ya sabéis que tenéis siempre retos de hacerle ese y te dan justo la mitad de lo que cuesta ¿vale? entonces es siempre muy fácil ahora que consigamos unos pocos pues fácilmente vamos a ir consiguiéndolo así que no me quiero alargar nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Animal Crossing Pocket Camp que participéis porque estos eventos a lo mejor más adelante están disponibles pero bueno como ahora todavía es la primera vez mejor aprovechar y poder disponer de todos esos objetos cuanto antes encima ahora que estamos en época invernal pues quedarán muy chulos en nuestro, por así decirlo en nuestra parcela ¿no? así que no me quiero alargar nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Animal Crossing Pocket Camp así que espero que os haya gustado que disfrutéis de este pedazo de evento de Animal Crossing que como he dicho tenemos hasta el 25 de febrero para poder jugar a este evento así que haced todos los muebles que podáis ponedlos en vuestras parcelas y si que me queréis tener como amiga ya sabéis que tengo dos cuentas tenéis los códigos de amigo en la cajita de descripción como siempre así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!